Con líderes y lideresas de la comunidad de Cruquira, Seimuracán del recinto Bilwi culminó el proyecto denominado Descolonización y Despatriarcalización para la Transformación desde la Educación. Cerrar un ciclo de acompañamiento que realizamos en la comunidad de Cruquira, un ciclo que fue integral de cara a la prevención de la violencia de género, en este sentido realizamos procesos que tienen que ver con la protección hacia las niñas y mujeres en situación de violencia de género. Y el objetivo también ha sido concientizar a los líderes y lideresas de la comunidad de Cruquira para que puedan activar su ruta comunitaria intercultural para así que las mujeres se sientan más protegidas, pero también haya mayor acceso a la justicia. En este sentido se hicieron previos también talleres sobre nuevas formas de masculinidad con los hombres y también talleres a las mujeres enseñándoles sus derechos, pero también los mecanismos para pedir justicia. En este encuentro se hizo entrega de un documento guía elaborado por Huracán a la autoridad comunitaria para que les sirva de base para la eliminación de las diferentes formas de violencia que existe en la comunidad. Los y las participantes agradecieron a Huracán por capacitar en estos temas que les servirán en su vida y también aplicarlos en su comunidad. El presidente de La autoridad comunitaria intercultural para poder destacar en su vida La gente no lo hacía. se ha realizado un proyecto que nosotros hemos pagado por estas cosas. Seleccionamos, nos vemos en la próxima. No, no necesariamente hay un proyecto en este proyecto, cuanto a la velación de la salud, donde nos reunimos todos los dos, en elorno de la región, más allá de la madera, para que nos ayude y nos ayude. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.